bueno ahorita estamos en la chorrera blanca así es jose como nos hemos venido temprano decidimos venir a desayunar aquí así es de que vamos a compartir este desayuno con cada uno de ustedes esperando que sea del agrado de todos ustedes ah 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 Vamos a ver El chorizo de tortilla no puede faltar Vamos a buscarle las tortillas salvadoreñas calientitas a nuestros amigos Y pruebe alguna Calientita Bonita las tortillas salvadoreñas A ver cuántos Echas a manito Calientita A saber cuántos extrañan disfrutar de una tortilla caliente 100% de maíz ¿Va? Y eso finita Entonces, dejamos la cura de usted Y vamos a comer en el nombre de Dios Gracias a Dios que la mujer que tenemos va a ser las mujeres que tenemos No se preocupa por nosotros, pero siempre piensa en que Lo tenemos que tener Por eso tenemos que llevarle a usted una piedra de este río ¿Va? ¿A qué trajo de buen tren? ¿A qué traje cazapierta? ¿A qué traje cazapierta? ¿Vaya? Esa ensalada, ¿no es bien? Es una ensalada de pepita ¿No es bueno? Voy a echar ahí la quechamos Ahorita vamos a intercambiar de nuestra cama Vaya Yo le voy a dar plátano Si quisiera para que no pruebe ¿Hale? Cada vez Nunca la ha enjojat No le voy a dar plátano Vamos a hacer ¿Sí? 예 ¡Mira los ricos de arroz! ¡Manaburía! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Así es que mejor no podemos estar! ¡Miren qué hermosos lugares que vivan! ¡Van a llover! ¡Van a llover o llover a lanza! ¡Hoy vamos a estar de aquí para arriba! ¡Vocando el cacaline! ¡Correcto! ¡Vamos! 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 de Concepción para arriba como a unos dos kilómetros más o menos chulada bueno ahí Juancito ya bien comidito gracias a Dios bien tomadito de agua hasta dejé mi poquito porque no vaya a ser que se lo necesite porque nos puede dar hambre más tarde mire aquí traemos traemos ajo y traemos limón indio que tal agarramos una docena de chacalines asaditos los vamos a dar hoy primero Dios no, unas chorreras creo que vamos a sacar más de algunos Juan unas chorreras hay vamos a guardar tortillas porque apenas son las 7 y media de la mañana, si está tempranito imagínese aquí a las 2 de la tarde vamos a estar con hambre muy sencillo si vamos a darle otra tortilla mira allí estoy viendo jugo de naranja de la granja no, este es agua agüita fresca agüita natural ay bendito Dios que ya comimos este chile lo guarda usted o lo guardo yo guárdenlo ay mira aquí yo ando aquí andamos cargados andamos cargados hoy vamos a probar de todo un poco José si hombre allá dejamos las botellas con concentrado si con concentrado ay que bonito esto estos anzuelos que consiguió que consiguió José si son vergonos si hombre es de tirar la atarraya para hacer un una carnada si para agarrape pesca y miren aquí hay anzuelos de todo tipo que bonito miren los plomos este es para pescar en elpa si para agarrar chancho para pescar cuches cuches miren si son bien grandes no se le va un cuches de aquí no se va y hay pequeños también para bagres para bagres para bagres, chirudos, mojarra, silapias ajá o sea que traemos muchas herramientas suficiente si suficiente si y la y las pitas ahí vienen las pitas Juan yo creo que ya vienen unos embollados ahí aquí si creo que ya vienen allí ya tenemos todas las herramientas ahí están ah miren que bonito esto ya los andan listo si ahí está 700 metros suficiente si no esperas algo delgado este si es delgado es deliroso y es muy bien ya este sí está solo este está más doble está más doble es volado si está doble bien bonito está este en este voy a pescar yo si en vez de agarrar algún gusano ahí o que pesca que pesca sabe que vamos a hacer ajá vamos a ir a buscar un talcinol y lo vamos a meter en una poza y lo vamos a dejar unos minutos y le vamos a tirar la atarraya para sacar que pesca que pesca y esa va a ser la carnada porque no andamos carnada si no andamos bueno ya comimos no dejamos nada ahí va no ahorita no vamos a ver que tal entonces a ver que aventura le llevamos a nuestros amigos porque yo ganas de un chacalín asado tengo va si hombre con chile y limón ya la vamos a ir a buscar ahí una chorrera tal vez podemos atrapar a algunos tiene que salir José más de algunos si no ves que este lugar no lo visitan mucho no como está un poco retirado no ves que la gente José siempre se queda ahí en en lo más cerca si en lo más cerca y nosotros nosotros nos hemos venido casi dos kilómetros para arriba así es que caminemos José démosle todo el lado qué bonita chorrera creo que aquí lo vamos a hospedar si en verdad estamos ahí conectados ahí estamos mira al venirse un chuvión aquí aquí se puede cubrir uno si ahí se cubre del agua mire que ahí se ve un rascado como que un animal ha dormido ahí si ahí duermen animales un rascado se ve como de un tepescuinte o que animal puede andar ahí tepescuinte algún tepescuinte animales rascan mire que ahí amaneció si hombre y es un animal del tamaño de un perro ajá si está bonito así hombre muy bonito mire que chulada José es una belleza belleza natural aquí se respira aire puro si hombre aire puro aire puro mano todas las montañas Honduras si Honduras todas las montañas Honduras venga a chotear de aquí ahí vamos ahorita vamos vamos a ver si José sube ahí ya está algo práctico va entonces José sería aquí la pesca va y tenemos espacio suficiente si ya después de la chorrera blanca para arriba todos esos peñones los vamos a revisar mire hasta allá arriba si y vamos a ver si ponemos unos chingastazos pero allá del otro lado mire porque aquí el río cabal el río está dividido en dos partes como le dicen allá la charca vamos a acercar vamos a ver allá miren allá vamos a ir a poner unos chingastazos ahí con atoches y porque no podemos llegar con las manos vacías a la casa capaz nos regresen dicen que en esas chorreras hay guabina guabina la guabina es un pescado bastante parecido al bagre si y tiene una coraza en el pechito y ellas se traban ahí en el en la piedra y quedan bien original río abajo ahí estamos ya ya para despedir esta aventura vamos a probar ya la primera piedra dele 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 debe sentarla bien si bien asentadita a nuestros amigos que nos están viendo pendientes porque en el próximo video ya les estaríamos mostrando los resultados de esta pesca si aquí tenemos para amanecer pescándolo no esta chorrera está grandita hay que sentar bien esto asiéntalo viejo cholo huiline en el próximo video les vamos a mostrar los resultados de esta aventura ahí estamos saluditos bendiciones gente bien 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 Gracias.